En desarrollo de controles especiales realizados de manera conjunta entre la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional en el sur del Cesar, logran en las últimas horas la captura de una persona quien movilizaba en una caleta 62 kilos de cocaína pertenecientes al ELN. El Departamento de Policía Cesar también se permite informar que en las últimas horas en la vía que conduce de San Alberto a Aguachica, al interior de un vehículo Montero Mitsubishi con placas de Florida Blanca, se logra capturar a una persona y además se encuentra al interior de este 62 kilos de cocaína. Esta droga, podemos establecer que procedía de Norte de Santander, del Catatumbo y que tenía como destino la Guajira. Fue un trabajo muy meticuloso por parte de las unidades de nuestro Ejército y de la Policía que se encontraban haciendo los controles en esta zona, al lograr notar sospechosa a la persona que venía conduciendo al confrontarla y a interrogarla. Es así cuando al practicarle la requisa se encuentra esta sustancia una vez ellos hacen la inspección del vehículo. Es importante determinar que la droga, como venía empacada, se estableció una figura de una corona, lo cual indica por los antecedentes que se trata de una droga perteneciente al ELN. Han sido dejados a disposición la persona y la droga de la autoridad competente para su judicialización. Por lo anterior se procede a la captura de Elías Martínez Herrera, de 51 años de edad, la inmovilización del vehículo e incautación del alucinógeno, los cuales son dejados a disposición de la Fiscalía Uri local en Aguachica, donde este ciudadano responderá por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.